Sigue los pasos viajes del Alcón 1 acá en Siloé, después de lo que pasó esta madrugada, cuando ya cerca esa estación que ustedes ven, la policía le disparó a dos personas que ya fallecieron, no era ninguna sonada, era seguramente un problema entre muchachos y en eso pasaba la policía. La policía lo vio armado, seguramente dispararon también y se han causado dos muertos esta mañana del martes 3 de abril acá en Siloé, acá en Cali, Colombia, Suramérica. Y el Alcón 1 sigue pues aquí patrullando por esta zona de la ciudad de Santiago de Cali. Tristemente dos muertos hoy y algunos heridos en la loma del barrio Lleras Camargo, acá en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Y en cuanto a deslizamientos, hay pequeños deslizamientos, uno allá en la cancha de la balastrera, en límites con los carabineros, entre Pueblo Joven y Ulises de Mayo. Hay un posible derrumbamiento en el Pascualito, hay que hacer un muro ahí de contención, en San Francisco también, pero ya lo de San Francisco llegó en Cali, destaquió la alcantarilla y ya parece que el riesgo, si no llueve muy duro, ya se aminó. Acá sigue el helicóptero de la policía dando vueltas en las lomas de Siloé, patrullajes aéreos del Alcón 1 de la Policía Nacional en Siloé, Cali, Colombia, Suramérica. Ustedes escuchan pues el sonido de los helicópteros patrullando por las lomas del barrio Alberto Lleras Camargo, barrio que se fundó en el año 1957, gracias a que la comunidad acordó con el señor Eugenio Santamaría, que no era dueño de los terrenos, pero que aprovechó para ofrecer terrenos a nombre de él y decirle a la gente que se podía meter. Así nació el barrio Alberto Lleras Camargo, que es el que ustedes ven allá, y donde sucedieron los hechos de, lamentablemente, los dos jóvenes de acá de Siloé, que fueron asesinados por la policía, realmente es acá en esta zona, alrededor de la estación del cable aéreo de Lleras Camargo. El helicóptero sigue dando vueltas por la parte de Bresos de Mayo, se escucha pues el sonido del helicóptero, pero de aquí no tenemos la visual para captarlo. Este sí lo es y de fundación de una luz para el mundo entero. En lo que ha pasado en la Comuna 20, esta madrugada, lamentablemente, se mueren estos dos jóvenes en un supuesto enfrentamiento con la Policía Nacional de Colombia.